Así gozamos, así bailamos, y que gratos momentos quedan de los carnavales en Marco, capital folclórica del centro del Perú, y con la voz de Maricielo del Perú, la voz fascinante de la cantada, y para producciones musicales, Los Alamitos, puro corazón. Todo se da en vida, todo se dice en vida, tal vez mañana ya sea tarde, Orlandito Melgar. ¡Sí, pues! Si en verdad me quieres, ¿por qué no me lo dices ahora? Quiero que me digas, bendita, lo que sientes por mí, no te lo cuentes para mañana. Si en verdad me quieres, ¿por qué no me lo dices ahora? Quiero que me digas, bendita, lo que sientes por mí, no te lo cuentes para mañana. Quiero que me digas, bendita, lo que sientes por mí, no te lo cuentes para mañana. Si en verdad me quieres, ¿por qué no me lo dices ahora? Quiero que me digas, bendita, lo que sientes por mí, no te lo cuentes para mañana, amor mío. No te lo cuentes para mañana, bendita, tal vez nunca más me verás, porque no me lo dices lo que sientes tú por mí, mientras estoy en tus brazos. Siempre adelante, papá, Carlos Galarza Velázquez, distinta esposa, Luz Breña Galvez, por Juan Cayo. Si en verdad me quieres, ¿por qué no me lo dices ahora? Quiero que me digas, bendita, lo que sientes por mí, no te lo cuentes para mañana. Si en verdad me quieres, ¿por qué no me lo dices ahora? Quiero que me digas, bendita, lo que sientes por mí, no te lo cuentes para mañana, amor mío. No te lo cuentes para mañana, estaré viva, tal vez nunca más me verás, porque no me lo dices lo que sientes tú por mí, Mientras estoy en tus brazos. Busquiri, busquiri, jati, 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 vengo de Zaragoza, el que destroza cualquier cosa. Te fui con los ucras cuando yo me vaya lejos para nunca volver. Cuando estuve en tus brazos nunca supiste amarme, ahora me voy lejos de ti. Te fui con los ucras cuando yo me vaya lejos para nunca volver. Cuando estuve en tus brazos nunca supiste amarme, ahora me voy lejos de ti. Y ahí está el zapateo del príncipe, tulante o español. ¡Epa! ¡Gracias!